La Conquista de la Felicidad por Bertrand Russell 1. Prólogo. Una lección de sentido común No sé, nadie puede saber, creo yo, si en el siglo XX la gente ha sido más feliz o menos que en otras épocas. No hay estadísticas fiables de la dicha. Por ejemplo, ¿nos hace más felices la televisión o el fax? Y aunque los mucho mejor acreditados índices del infortunio, guerras con armas de exterminio masivo contra la población civil, matanzas raciales, campos de concentración, totalitarismo policial, etc., resultan francamente adversos, no me atrevería a sacar una conclusión de alcance general. Se dice que el siglo ha sido cruel, pero repasando la historia no encontramos ninguno decididamente tierno. Parafraseando a Tolstoy, quien a su vez quizás se inspiró en una observación de Hegel, deberíamos atrevernos a afirmar que los siglos felices no pertenecen a la historia, pero que cada una de las centurias desdichadas que conocemos ha tenido su propia forma de infelicidad. Lo que sí podemos asegurar es que los grandes pensadores de los últimos 100 años no han destacado precisamente por su visión optimista de la vida. Tanto el nazi Heidegger como el gauchiste Sartre compartían un ideario existencial marcado por la angustia, cuando no por el agobio. El hombre es un ser para la muerte, una pasión inútil. La noción de felicidad les parecía, a ellos y a tantos otros, un término trivial, tramposo, inasible. Querer ser feliz es uno de tantos espejismos propios de la sociedad de consumo, un tópico ingenuo de canción ligera, el rasgo complaciente que degrada el final de muchas películas americanas, en una palabra. Una auténtica horterada. Y solo hay algo más hortera o más vacuo que querés llegar a ser feliz, dar consejos sobre cómo conseguirlo. Cuanto más desengañado de la felicidad se encuentre un filósofo contemporáneo, más podrá presumir de perspicacia. La energía que ponga en desanimar a los ingenuos, cuando acudan a él pidiendo indicaciones sobre cómo disfrutar de la vida, servirá para establecer ante los doctos su calibre intelectual. Y sin embargo, ¿acaso no es la pregunta acerca de cómo vivir mejor la primera y última de la filosofía? ¿La única que en su inexactitud y en su ilusión nunca podrá reducirse a una teoría estrictamente científica? El modernísimo Nietzsche aseguró en su Genealogía de la Moral que lo de querer a toda costa ser felices es dolencia que solo aqueja a unos cuantos pensadores ingleses. Se refería probablemente, entre otros, a John Stuart Mill, quien fue precisamente el padrino de Bertrand Russell. Y hace falta, sin duda, ser heredero de todo el sabio candor y el desenfado pragmático anglosajón para escribir tranquilamente, como Russell, sobre la conquista de la felicidad. Esa plaza que, según algunos, no merece la pena intentar asaltar y, según los más, ni siquiera existe. Claro que esta empresa tan ambiciosa debe comenzar paradójicamente por un acto de humildad, y es más, por un acto de humildad que contradice, frente a frente, una de las actitudes espirituales más comunes en nuestra época, la de considerar la desventura interesante en grado sumo. Como dice Russell, las personas que son desdichadas, como las que duermen mal, siempre se enorgullecen de ello. Este es el primer obstáculo a vencer si uno pretende intentar ser feliz. Dejar de intentar a toda costa ser interesante. Por supuesto, Russell no ignora que muchas de las causas que pueden acarrear nuestra desdicha escapan a nuestro control individual. Guerras, enfermedades, accidentes, situaciones inícuas de explotación económica, tiranías. En otros de sus libros se ocupó de las que son menos azarosas y de los caminos a veces revolucionarios que han de seguir las sociedades para librarse de tales amenazas. La principal de sus propuestas pacifistas, constituir una especie de estado mundial que impidiese las guerras entre naciones y procurase el bien común de la humanidad, sigue siendo la gran asignatura pendiente de la política en los albores del siglo XXI. Pero en este libro se dirige a un público diferente. Supone un lector con razonable buena salud, con un trabajo no esclavizador que le permite ganarse la vida sin atroces agobios, que vive en un país donde está vigente un régimen político democrático y a quien no afecta personalmente ningún accidente fatal. Es decir, aquí Russell escribe para privilegiados que no luchan por su mera supervivencia, que disfrutan de una existencia soportable pero que quisieran que fuese realmente satisfactoria, o para ellos, aún más frecuentes, empeñados en hacerse insoportables a sí mismos una vida que objetivamente no tendría por qué serlo. Como la obra fue escrita en el periodo de entreguerras, a comienzos de los años 30, la época en que Bertrand Russell gozaba de su máxima influencia como pensador social, pero todavía sulfurosa y teñida de escándalo, pues aún no se había convertido en el venerado patriarca del inconformismo que luego llegó a ser, los hombres modernos a los que se dirige somos y no somos ya nosotros. En ciertos aspectos ese mundo es como el nuestro, y hasta encontramos perspicaces profecías, por ejemplo, referidas a la natalidad en Occidente. Dentro de pocos años, las naciones occidentales en conjunto verán disminuir sus poblaciones, a menos que las repongan con inmigrantes de zonas menos civilizadas. Pero ni siquiera alguien tan clara y vidente como Russell, preocupado como estaba por la condición de la mujer, es capaz de calibrar del todo el vuelco familiar y laboral que habría de soportar la emancipación femenina ya en curso. Ni tampoco puede medir el papel que los audiovisuales comercializados debían llegar a desempeñar pocos años después, lo cual le permite afirmaciones que a un español de hoy le resultan dolorosamente anticuadas. El que disfruta con la lectura es aún más superior que el que no, porque hay más oportunidades de leer que de ver fútbol. En algunos pasajes me parece que es pudurosamente autobiográfico, como cuando en el capítulo Cariño retrata al niño carente de calidez paternal. Él se quedó huérfano de padre y madre muy pronto, siendo criado por su rigorista abuela, que busca crearse intelectualmente un mundo seguro de certezas filosóficas que la ampare ante la vorágina inmisericorde de la realidad. Aunque Russell es un crítico exigente de la sociedad industrial contemporánea, en modo alguno consiente en idealizar supuestos paraísos rurales y artesanos del ayer. A diferencia de esos denostadores de la trivialidad de las diversiones audiovisuales modernas, los cuales parecen suponer que antes de inventarse la televisión todo el mundo pasaba su tiempo leyendo a Shakespeare, reflexionando sobre el platón o interpretando a Mozart, Russell subraya el enorme tedio que debía plantear sobre las sociedades anteriores al maquinismo y sus entretenimientos. En realidad, el aburrimiento siempre ha sido la verdadera maldición de la humanidad, de la que proviene en la mayor parte de nuestras fechorías. Las sociedades preindustriales agrícolas debían de ser inmensamente tediosas. Russell insinúa, a mi juicio con poco fundamento, que los miembros masculinos de las tribus de cazadores lo pasaban bastante bien. Pero gracias a la superstición religiosa, rentabilizaba mejor el aburrimiento. En cambio, hoy nos aburrimos menos que nuestros antepasados, pero tenemos más miedo de aburrirnos. Y ese es, en efecto, nuestro problema. No hay nada más desesperadamente aburrido que el temor constante a aburrirse. La obligación de hallar diversiones externas. Salvo un puñado de personas creativas, sobre todo científicos, artistas y gente humanitaria, que convierte la compasión en tarea absorbente, al resto de la humanidad no le queda más remedio que fastidiar al prójimo, morirse de fastidio o comprar algo. En fin, esperemos que Internet alivie un poco los peores efectos de nuestra trágica condición. Nunca ha estado del todo claro si el secreto de la felicidad consiste en no ser completamente imbécil o en serlo. Como casi todos los ilustrados occidentales, en Oriente se da mayor diversidad de opiniones al respecto. Bertrand Russell opta decididamente por la primera alternativa. Para ser razonablemente feliz, hay que pensar de modo adecuado, no dejar completamente de pensar. Hay que actuar correcta, inventiva y, si es posible, desinteresadamente, no dejar del todo de actuar, etc. Bueno, no le falta del todo razón. Probablemente usted y yo, lector, podamos sacar más provecho de sus indicaciones llenas de sentido común que da las de algún místico renunciativo inspirado por Lao Tse o Buda, incluso si es un budismo more californiano a lo Richard Gere. Algunas desventuras podremos evitar atendiendo sus consejos, sin necesidad de cambiar demasiado radicalmente nuestro modo de vida. En cuanto a conquistar la felicidad, la felicidad propiamente dicha, sobre eso yo no me haría demasiadas ilusiones. Fernando Sabater ¡Gracias! Gracias por ver el video